¡Suscríbete al canal! La oportunidad que tuvo la gente del cuadro de Jaguares en la portería del arquero John Figueroa, pero en términos generales fue un partido de pocas emociones que se ajustó solamente con dos o tres acercamientos, dos o tres aproximaciones, particularmente con los remates de media distancia, como en este caso por la gente de Jaguares. Pero, más allá de eso, Sebastián Viera, ¿no? Es que, asesor... Asesor del presidente, señor. Asesor del presidente de Atlético. Atlético Huerta. Partido más para mirarlo desde la ubicación de estos equipos en la tabla del descenso, ¿no? La verdad es que, en posesión, Atlético Huerta tuvo un 70% frente al 30% de Jaguares. Hemos hablado mucho, aquí en lo mejor de la fecha, de cómo el cuadro Pita propone, a veces insiste, pero a la hora de la verdad, de poder marcar gol, le hace falta. Un jugador clave, un goleador, un frío de la rosa, no puede hacerlo absolutamente todo. Este jugador once ha tenido y se ha puesto todo el peso del ataque ofensivo o del ataque peligroso de este equipo. Y al final no termina marcando. Ha sido muy difícil porque aquí está el goleador con lesión en la tribuna. Viéndolo, viéndolo en Sports Online, ¿no? La repetición de las jugadas. Sí, bueno. Atlético Huerta, este es un partido que tenía que ganar Atlético Huerta. Va a un rival directo, estás en condición de local, venías de un buen empate frente a Chico, condición de visitante. Y bueno, y aquí volvés a frenar cuando otros rivales que están en esa lucha han ganado en esta jornada. Y me parece que sí, Atlético Huerta es, digamos, tiene algunas buenas formas. Bueno, ahora con el profe corredor, con el profe Cravioto también, pero no tiene punch, no tiene pegada, no es un equipo que vos digas, miran, no, entonces así es, es muy complicado y eso lo está hoy también, creo, bueno, esta es la jugada que... Esta es la jugada que vamos a analizar ahora en el reto arbitral, a ver si el árbitro realmente acertó o no al cambiar el penal que inicialmente pitó a favor del Huila, Wilma Roldán, por mano ofensiva del jugador del cuadro Wilens. Ahora, siempre se dijo, Samu, durante prácticamente todo el año se ha manifestado que el Huila de Cravioto, no el Huila de Corredor, el Huila de Cravioto, y aquí se dijo muchas veces en lo mejor de la fecha, siempre ha tenido más juego que puntos. Y un equipo que tiene más juego que puntos...